Hola amigos, bienvenidos a Cosa del Jardín y al episodio número 2 de Huerto de Cero. Un ciclo que empezó la semana pasada, donde semana a semana te voy a ir mostrando cómo va evolucionando un huerto chiquitito desde cero. Primero te voy a mostrar los casos de éxito. Mirá, casos de éxito. Esto hace una semana son las espinacas. Una semana tienen. Mirá cómo están. Ya están sacando la primera hoja verdadera. Impresionante el desarrollo de las espinacas. Estoy muy contento con ellas. Las cuatro macetas que hicimos, las cuatro germinaron. Los apios. Los apios también empezaron a germinar. Mirá, no sé si la cámara lo toma, si no de última te hago un plano después. Pero es muy mínimo. Por eso es que no conviene taparlas con tierra. Porque es tan chiquita la plantita que si tiene un poquito de tierra medio pesada no la va a poder superar y se va a terminar muriendo. La lechuga todavía no me germinó. Me parece rarísimo que no me haya germinado la lechuga. Por las dudas volví a sembrar. Sembré de la misma variedad. La mantecosa que es la que más me gusta. Pero voy a ver. Capaz haga también unos gemineros... Capaz haga también unos semilleros de otra variedad que tengo que es la batavia. Que esa va como piña y va a germinar seguro. Pero bueno, como aprendizaje, si ves que algo que tendría que haber germinado no te germina, lo mejor que puedes hacer es volver a sembrar. Y me quedo sin batería. Y la mala noticia es que los semilleros que hice en estos cajones que están acá, los de rúcula, rabanito y remolacha, germinaron. Pero no tenían... ¡Qué papelón! No tenían el sol necesario y se ahilaron. Así que me viene bien para mostrarte el problema que es que no reciban sol tus semilleros. Huerto de cero es de cero y es para principiantes. Así que hay que explicar todo. Entonces me viene bien para mostrarte que cuando vos veas lo que pasa en las plantas, cuando veas si te pasa así, lo mejor que puedes hacer es empezar de nuevo y a otra cosa mariposa. Sobre todo en lo que es rabanito y remolacha, justamente, que si se estira el tallo, así como se estiró acá, después es más difícil que se forme el bulbo, no es un bulbo, pero el bulbo, la raíz, el gorro, la pelota. No sé cómo se llama, pero lo redondo, digamos, del rabanito y de la remolacha, para que se forme eso, el tallo no tiene que estar estirado. Así que lo voy a sembrar de nuevo y listo. Total, como mucho perdí cinco días. No es nada cinco días para un cultivo que después necesitase el bulbo. Así que, bueno, ¿por qué pasó eso? Bueno, pasó eso porque yo lo tenía en lo que yo creía que era una media sombra. Pero después, cuando empiezo a ver que la planta se está estirando, me doy cuenta que no era media sombra, sino que era bastante sombra. Y además, el lugar donde estaba, que es justamente acá, en este lugar donde estoy grabando, recibe muy pocas horas de sol. Yo creo que debe recibir tres horas de sol como mucho. Entonces, pensé que recibía más, la verdad. Pero bueno, me salió mal. Entonces, ahora lo voy a volver a sembrar y los voy a poner los cajones en un lugar donde reciban más sol. La realidad es que los rabanitos y las remolachas necesitan seis horas mínimo de sol para andar bien. Así que, bueno. He recibido varias preguntas sobre el sustrato y qué alternativas hay. Vamos a ver. ¿Vos para las macetas y sobre todo para las plantas de la huerta? La planta de la huerta no es una planta fuerte. Son plantas que durante muchísimos años se fueron, siglos, se fueron mejorando, por la mano del hombre la fue mejorando para tener una lechuga tierna, un rabanito con un bulbo colorado, una remolacha así de grande, hojas menos amargas. Todo eso es bueno para comer, pero lo que hizo fue que las plantas de la huerta sean más débiles. Las plantas salvajes eran plantas adaptadas a cualquier suelo, pero las plantas de la huerta necesitan un suelo mucho más suave y mullido y húmedo para poder desarrollarse. Entonces, en la maceta pasa lo mismo. Vos tenés que ponerle buena tierra para que las plantas de la huerta crezcan bien. Y sobre todo en las macetas, que en las macetas la tierra tiende a compactarse mucho y se seca y no drena y, bueno, un montón de cosas. Entonces, para eso es que uno prefiere usar sustratos. Los sustratos son combinaciones de distintos materiales que son adecuados para estar en maceta. Por ejemplo, no tienen arcilla. La arcilla, viste, se hace como un masacote, que si vos lo tenés en la tierra, en el jardín, en la huerta, no pasa nada, porque se puede desparramar. Pero en la maceta se endurece y te queda un ladrillo. Entonces, se usa esto, que es la turba, la fibra de coco, como los materiales por excelencia, para que justamente no se apelmase la tierra. Porque estos son como palitos chiquititos que nunca se llegan a aglutinar, digamos. Bueno, por eso es que preferís usar eso. Bueno, si no tenés eso, yo creo que lo mejor que podrías hacer es usar directamente compost, compost de hoja. Que ese compost también es algo que no se va a aglutinar. Y al compost lo podés mezclar con arena, arena de río o con cascarilla de arroz. Eso es como la alternativa a la turba, a la fibra de coco o al sustrato para macetas que vos compraste. La turba y la fibra de coco también hay que mezclarlas con algo para que no esté tan apelmazado. Algo que separe esos palitos. Por eso se usa perlita o vermiculita, que son como unos granulitos chiquititos, que parecen piedrita de gato, pero no son. Y son unos granulitos chiquititos que te separan la tierra y hacen que la tierra respire mejor. Si no tenés o no querés comprar esos granulitos, podés usar arena de río para mezclarla con la turba o con la fibra de coco o con el compost. Lo que nunca podés hacer es mezclar una tierra arcillosa con arena. Porque si vos mezclás tierra arcillosa con arena, vas a hacer una especie de cemento y vos no querés tener un cemento. Entonces nunca uses eso. Si vos tenés, lo único que tenés es tierra arcillosa, entonces mezclala con compost. Mezclala bien con compost como para que se mantenga separada. Y bueno, eso es en el peor de los casos. En el peor de los casos, la tierra horrible arcillosa mezclada con compost. O con, si no, estiércol de vaca o estiércol de caballo mezclado con esa tierra arcillosa también puede andar. Pero no es lo ideal. Yo estoy usando un sustrato para macetas que compré directamente. Y si no, antes hacía uno que era turba, perlita y compost. Eso es mucho más barato que el sustrato de maceta. Porque compras todo en cantidades y lo mezclás. Bueno, eso ahora vas a tener que vos ir a Mercado Libre y empezar a ver qué es lo que más te conviene. Mirá, esto es re básico, pero bueno, si te sirve es muy fácil. Vos agarrás y medís, medís el largo de tu macetero, esto es 48, 48 centímetros. Medís el ancho, son 33 centímetros. Y después medís la profundidad, que son más o menos 30 centímetros. 48 por 33 por 30 da más o menos 48 mil. 48 mil centímetros cúbicos. Esos 48 mil centímetros cúbicos son 48 litros. Entonces, largo por ancho por altura, dividido mil, te da la cantidad de litros que necesitas. Y yo te recomiendo que, si bien después la maceta te va a quedar más bajita, vos compras como mínimo la cantidad que te da acá. Y después si te sobra, te sobra. Ya lo vas a tener que usar, porque a medida que vas regando, la tierra va bajando y vas a tener que reponer un poco. En este cuadrado te voy a dejar toda la lista de reproducción de Huerto de Cero, desde el primer capítulo hasta el último. Y en este lado te voy a dejar el botón para que te suscribas y puedas seguir no solo Huerto de Cero, sino todos los videos de Cosas de Jardín. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo. Y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas de Jardín.